Siguiente punto del día, punto tercero, en moción del Grupo Municipal Popular, equiparación salarial de los profesionales sanitarios andaluces con este colectivo en el resto de España. El Grupo Popular tiene la palabra. Muy bien, la sanidad en los últimos años ha estado marcada por múltiples recortes, viéndose afectada a las retribuciones de los profesionales sanitarios, especialmente la de los andaluces que ya partían de una situación peor que sus compañeros dentro del Sistema Nacional de Salud. A esta última situación de desventaja de los profesionales sanitarios andaluces se suman los recortes adicionales impuestos por la Junta de Andalucía, y en el año 2012 la Junta aplicó una reducción adicional del 10% en todos los complementos variables, lo que provocó que profesionales con años de experiencia de nuestra comunidad cobraran menos que residentes de otras regiones. La situación se agravó para muchos de los nuevos contratados por el Servicio Andaluz de Salud, ya que sus contratos eran del 75% de la jornada. Existen informes exhaustivos de situación que analizan los numerosos escenarios laborales en los que se pueden encontrar los profesionales sanitarios de nuestra comunidad, desde un profesional en el inicio de la actividad hasta un veterano, tanto si desarrolla su actividad en atención primaria como si lo hacen en un hospital, así como si realiza o no guardia, o percibe complementos como el de exclusividad. En cualquier caso, la conclusión es la misma, sea cual sea la variable que se analice. Los profesionales sanitarios andaluces son los peor pagados de España. Los colegios profesionales y sindicatos de la sanidad de Andalucía llevan años reclamando que se reduzca esta histórica brecha salarial. Actualmente, los profesionales sanitarios se encuentran en una situación límite, ya que en los últimos cinco años estos profesionales de la sanidad han perdido entre 3 y 10.000 euros brutos anuales. Consideramos necesario dignificar los sueldos de estos profesionales sanitarios que con su profesionalidad y gran esfuerzo están sustentando el sistema andaluz de salud. La propuesta de acuerdo es instar al Gobierno de la Junta de Andalucía proceder en la necesaria revisión de los complementos variables de todos los profesionales sanitarios andaluces, a fin de lograr el cierre del ejercicio 2018, una convergencia plena con la media nacional en materia retributiva. En la citada revisión tendrán especial relevancia los conceptos variables vinculados a las guardias, turnicidad a noches y festivos, así como aquellos que remuneran la especial penosidad de la prestación continuada durante las 24 horas del día y todos los días del año. Instar al Consejo del Gobierno de la Junta de Andalucía a iniciar un proceso de negociación en el seno de la mesa sectorial de sanidad sobre modificación del complemento de rendimiento personal de los profesionales sanitarios andaluces, con el objetivo de que parte de ese complemento pase a consolidarse dentro de la nómina, como ya viene haciendo en otras comunidades autónomas. Instar al Consejo del Gobierno de la Junta de Andalucía a reactivar el proceso de carrera profesional paralizado desde el año 2014, así como a convocar un proceso extraordinario tanto para aquellos profesionales que entregaron su documentación como para los que ya tuvieran acreditado, de tal forma que puedan acceder directamente al nivel de carrera. Profesional que les corresponda en función de sus servicios prestados y acreditados. En el marco de una negociación con los colectivos profesionales afectados, llevar a cabo dentro de la estrategia de renovación de atención primaria una revisión de los conceptos retributivos basados en la capacitación TAE, factor C y factor H, con los criterios objetivos y medibles, de acuerdo con las nuevas funciones y responsabilidades que dicha estrategia atribuye a los distintos profesionales en la atención primaria. Asimismo, incorporar en la atención primaria la continuidad asistencial voluntaria para todos los profesionales sanitarios. Intervenciones en este punto. Señor Castillo, tienes la palabra. Sí, nosotros vamos a votar a favor de la propuesta. Creo que fue incluso una PNL que presentó el Partido Popular en el Parlamento, donde el Grupo Parlamentario de Podemos de Lucía aprobó punto 234 y enmendó el primero. Pero bueno, en definitiva, en las cuentas, vamos a aprobar la moción. Creemos que es cierto que existe un salario base para todos los sanitarios en todo el Estado, pero sí es cierto que existen variables que marcan cada comunidad autónoma. Aunque sí es verdad que entendemos también que en el punto uno se habla de la especial pregenosidad de la prestación continuada durante las 24 horas del día. Nosotros creemos que un médico, un sanitario que preste un servicio de 24 horas no está en plenas condiciones para dar una atención óptima y de calidad a los pacientes, pero ni en Andalucía ni en el resto del Estado. Y entendemos que habría que abordar numerosas reformas en este sector, junto con el sector educativo, porque vemos que son sectores fundamentales. Igualmente, por eso, las opciones y las propuestas también del Grupo de Podemos de Andalucía. Pero en líneas generales, como nuestro grupo parlamentario, sí voto a favor. Y entendemos que todo lo que sea de guardar y poner en mismo valor a los profesionales sanitarios andaluces con el resto del Estado español, pues no tiene ningún inconveniente por parte de nuestro grupo. Desde el Grupo Socialista, como hacíamos en el primer punto que traía el Grupo de los barrios y se puede, vamos a aprobar la propuesta, aún entendiendo, y queremos decirlo también en el debate, que se tenga en cuenta en el acta, que algunos de los puntos que el Grupo Popular pide en su propuesta de acuerdo ya se está, como por ejemplo el tercer punto, ya se está realizando por parte de la Junta de Andalucía y por parte del Servicio Andaluz de Salud, que antes del verano resolverá la oferta pública de empleo de 2013, 2014 y 2015. De hecho, ya se ha publicado esto en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, con los listados de las primeras categorías, una oferta de empleo en la que se han convocado 3.282 plazas, que es este número porque es el máximo que permiten las tasas de reposición impuestas por el Gobierno central. Es decir, si el Gobierno central abre y consigue ampliar ese tope, pues seguro que se podrían convocar más plazas. De hecho, así ha sido en 2016, con 3.391 y 2017, con 3.553. Y además, y por último, aún reiterando que vamos a apoyar la propuesta, porque cualquier mejora que sea para el sistema sanitario andaluz nos parece positiva, desdele al señor Gil, que vaya contactando en el escalafón superior de su partido. Y, hombre, que si siguen hablando, que me parece muy bien y muy legítimo que hablen de mayor dotación presupuestaria para la sanidad andaluza por parte del Gobierno andaluz, que le pidan a sus compañeros del Gobierno del Estado que convoquen la reunión monográfica sobre financiación sanitaria que se anunció en el mes de abril para el 16 de mayo y se ha terminado aplazando. En ese tipo de reuniones, en ese tipo de consejos territoriales, es donde el Gobierno central y el Partido Popular pueden demostrar su interés y su preocupación por la financiación de la sanidad andaluza y abrirle un poquito más la mano y abrir el grifo de financiación para que pueda aumentar la dotación presupuestaria del Gobierno andaluz para nuestra tierra, que ya está en un 6,4% del PIB de Andalucía y todos deseamos y esperábamos, evidentemente, que pueda ser mucho más. Muchas gracias. Señor Conché, ¿tienes la palabra? Nosotros vamos a votar a favor de la propuesta, pero como en el punto 1 y como en el punto 7 de este Pleno creo que hay cuestiones de enjundia que no se van a entrar a debatir porque estaríamos horas debatiendo lo que es normal que unos por otros y al final la sanidad en el campo de libertad y en general en Andalucía pues tiene deficiencias importantes y yo creo que es culpa, o creemos que es culpa de los dos grandes partidos que no hacen los deberes en materia sanitaria. Nada más. Señor Gil. Sí, agradecer a todos los grupos políticos por el apoyo a la propuesta. Decirle al señor Puerto que sí, que tiene razón y no le quepa a usted la menor duda que como usted sabe y usted bien ha dicho, como tenemos buena relación en el escalafón que usted habla con el Partido Popular, que actual para mí es un privilegio poder hacerlo y traer riqueza a este municipio, tengo que decirle que precisamente en los presupuestos generales del Estado van más de 4.500 millones de euros para las comunidades autónomas para este tipo de inversiones. Ahora solo falta la aprobación de los partidos como Podemos, Ciudadanos y Partido Socialista a esos presupuestos que recogen estas inversiones para sanidad, para la equiparación salarial de los cuerpos de seguridad del Estado y para muchas otras cosas que son beneficiosas para nuestro país. Yo confío en que usted también aproveche ese escalafón, hable usted con Pedro Sánchez y le diga que apruebe estos presupuestos porque son necesarios para meter esas inversiones en sanidad que será buena para todos los barreños y eso es lo que se trata. No voy a entrar en la discusión política de la culpa de los dos grandes partidos con respecto a materia de sanidad porque bueno, cada uno hacemos lo que podemos, todos intentamos ayudar a nuestro municipio y de verdad que como estoy tan satisfecho que haya salido la noción, no voy a entrar en ese debate. Muchas gracias. No hay segundo turno de intervenciones. No hay segundo turno. Por cero más la votación de la propuesta, el punto tercero, moción de Grupo Municipal Popular y que para acción salarial de los profesionales sanitarios andaluces con este conectivo en el resto de España. ¿Votos a favor de la propuesta? Una anunidad de la corporación. Se aprueba, por lo tanto. Punto cuarto, moción de Grupo Municipal Popular para construcción de pérgoles y arreglo de humedades en el CIT San Amor Núñez. Señor Gítez, tiene usted la palabra. Sí, el Grupo Municipal mantuvo una reunión con la dirección de Lampa del CIT San Ramón Nonato para conocer las necesidades del centro escolar. Como todos sabemos, este centro ha sufrido una ampliación recientemente y según nuestros técnicos no se ha finalizado correctamente la obra, provocando humedades en el comedor del quitado centro. Tras una visita de los concejales pudimos comprobar que una de las cubiertas del comedor carece de pendiente y es lo que provoca la acumulación de agua tras las últimas lluvias y correspondientes humedades con desprendimientos del techo de Escayola en las mesas de los alumnos. Conocemos que en reiteradas ocasiones el Ayuntamiento ha actuado solucionando el problema de los cascotes y reparando el techo sin dar solución al problema de origen. En el Partido Popular creemos que el Ayuntamiento debe actuar inmediatamente para realizar la obra en la época veraniega y así esté en óptimas condiciones para el próximo curso. La directiva de Lampa a los alumnos y padres en el horario de entrada y salida tal como ocurre en el resto de centros escolares del municipio. Instamos a este pleno a acometer las obras necesarias para conseguir paliar las humedades provocadas en el comedor del San Ramón Nonato y la construcción de una pérgola en la zona de entrada y salida de los alumnos con unas dimensiones suficientes para proteger a los alumnos y padres de la lluvia. Si las competencias fueran de la Consejería de Educación trasladar al acuerdo de este pleno y exigir la reparación inmediata al órgano competente. Intervenciones en este punto señor Castillo tiene usted la palabra. Sí, desde nuestro grupo vamos a dar favor de la propuesta que son peticiones coherentes y razonables y esperemos que los padres y madres del colegio no tengan que salir a la calle como tuvieron que salir los de Juan González o los de Luis de Madrid. Entendemos que la mejor época también para hacer estas obras es la época veraniega y obviamente pues desde la corporación también entendemos que tenemos que estar unidos en este tipo de obras porque al fin y al cabo a los que afectan y a los que las sufren son nuestros niños y niñas en este caso el colegio San Ramón Nonato y en caso de que fuera competencia de la delegación de educación pues trasladárselo ¿no? Por esos motivos no va a tener ningún problema y vamos a apoyar esta propuesta. ¿Pero Grupo Socialista? Desde el Grupo Socialista vamos también a apoyar la propuesta entendemos que es una obra necesaria que tiene que hacerse en ese plazo debido y entendemos también y no tenemos ningún problema en aplaudir además el tono de la propuesta del Partido Popular sin entrar en el debate clásico y manido de qué le corresponde a cada uno sino directamente y creo que es lo que tiene que hacer toda la corporación procurar que se consiga ese arreglo lo antes posible. Hay unos criterios muy bien definidos ahora mismo en el cuerpo legal de Andalucía con el reparto de competencias también en los centros educativos y yo creo que con un criterio técnico se puede conocer perfectamente bien qué le puede corresponder a la delegación de educación si le corresponde algo y qué le puede corresponder al ayuntamiento si le corresponde algo. Yo creo que eso lo debemos alejar del debate político y entre todos tenemos que procurar que se arregle la situación que incomoda a la comunidad educativa de este centro. Señor Alconche tiene mucha la palabra. Bien. Varias cuestiones también en esta propuesta y con el ánimo de no ofender a nadie sino en plan cariñoso así como el tirapichón o sea si no pega en el ayuntamiento pero que pegue en la Junta Andalucía esta moción no va a fallar en la vida porque a algún lado llegará. Dice usted señor Puerto que discusión es manía porque siempre paga el ayuntamiento y le voy a poner ejemplo palmario de las últimas actuaciones en los colegios colegio Luis la Madrid protestador maestro se moja un aula de preescolar una obra que no tendrá ni dos años dos años dos años y medio quiebras de por medio un pésimo funcionamiento de la administración pública en la adjudicación de obra en el seguimiento de obra resultaba que se ha arreglado el módulo nuevo y es el ayuntamiento después de innumerables reuniones con la delegación y con técnico técnico además mediador de la Junta delante el hombre entregado porque no tenía solución y porque nadie le hacía caso a la consejería en su propia consejería no es la mía el hombre pues un poco tiró la toalla y es el ayuntamiento el que ha tenido que reparar ese módulo central del parvulario de preescolar perdón y además tiene un contrato prácticamente bueno prácticamente no la totalidad estamos trabajando en un contrato menor para la totalidad de esa escuela y además hemos tenido que reparar también con las arcas municipales todo lo desperfecto que la ejecución de la obra provocaron en el colegio por eso no nos parece justo no es una cuestión de manío es una cuestión de justicia que cada uno pague lo suyo en cuanto a la instalación de pérgola bueno también tengo que decirle que en el colegio en el caso de las humedades del colegio San Ramón un caso lo mismo llevamos tres años reclamando las humedades resulta que ahora la respuesta es que ya ha prescrito ha prescribido la responsabilidad de la empresa y que es el ayuntamiento quien tiene que repararla después de años quejándonos de la pésima ejecución del comedor como usted entenderá si usted cree que eso es manío pero yo creo o lo decimos porque como digo es una cuestión de justicia es decir usted ejecuta una obra mal y encima yo soy responsable de mantenérsela no nos parece justo además otra cuestión importante para justificar nuestro voto es que nosotros no hemos reunido con la dirección del colegio se hizo un presupuesto y después de los desperfectos que han surgido en invierno se ha hecho un contrato nuevo o sea que ya no hemos reunido y esto ha solucionado el problema se va a ejecutar la obra con lo cual no entendemos que esta propuesta debe ser una pregunta que se pudiera contestar eso en cuanto a en cuanto a lo que propone aquí del tema de las humedades es decir se va a arreglar un módulo que se ha estropeado este año también del colegio San Isidro la nave entera completa de preescolar de Luis de Madrid y del colegio San Ramón la cubierta del comedor y también de una parte de preescolar como digo obras nuevas que no tiene sentido que el ayuntamiento además pague porque es que además es que nadie coge el teléfono en educación es que es una consejería fantasma al final viene un pobre hombre un técnico que el hombre dice ¿y qué hacemos? ¿sí? lo arreglamos nosotros pero es que luego ni nos devuelven el dinero ni nadie es capaz de mediar para que eso se trate con justicia y empezar a conseguir lo que paga en el tema de las pérgolas y de lo mismo la consejería no construye pérgolas por el criterio que sea ellos tienen que construir y no las construyen hemos llegado a un acuerdo con un colegio con don Juan González ellos ponen el material y el ayuntamiento pone el proyecto y la mano de obra si votamos esta propuesta a favor estamos discriminando al colegio don Juan González con respecto al colegio San Ramón si se ha decidido que la consejería no lo va a hacer no tiene medios no tiene recursos no lo va a hacer bueno vamos a hacer la media el colegio pone el material y el ayuntamiento pone el proyecto que no vea las prescripciones técnicas que pone la consejería hace no lo hace pero no vea las pegas las tolas del mundo y no las critico será así y demás y también tenemos otro caso parecido con el colegio de los cortijillos que también lo ha solicitado entonces y el de Palmona que al final lo ha solicitado todo el mundo entonces si hemos determinado que para todo el mundo lo mejor y para que todo el mundo coopere o sea esa es la fórmula no tiene sentido que votemos aquí a favor de esta propuesta digo no votamos en contra porque realmente entendemos que esto se está haciendo pero es que tanto el tema de las humedades ya se habló hace más de un mes con la dirección de esto y también el consejero reuniendo con el director del colegio que es con quien nosotros nos hemos estado reuniendo en este caso en otros casos viene el AMPA y directores y en el caso de las pérgolas pues si se ha decidido por parte de todos llegar a este acuerdo para poder hacerla lo que creo que no sería justo es algunas que se las pague el ayuntamiento tal que las paguen los colegios de su bolsillo por lo tanto como digo nos vamos a abstener porque entendemos que realmente esto debería ser un ruego una pregunta y nos hubiesen podido todo aclarar de todo lo que hay con respecto a este tipo de cuestiones incluso si quieren hacer más ruego de otras cuestiones que también le puedo informar técnicas de los colegios que no hay ningún problema pero hacer una moción y tener que posicionarnos con algo primero que estamos haciendo y otra cosa que estamos creando un agrario comparativo y además llevando la incidencia de la competencia al órgano que no es porque la consejería yo creo que es un error aun así como digo nos vamos a abstener nada más si señor Gil de usted la palabra bueno hoy se ve que hemos estado todos en la feria porque he escuchado el tiro pichón dos veces algunos hemos pasado más la feria en el tiro pichón que en las casetas mire usted señor Alconché y los ciudadanos no entienden de tiro pichón yo solo acepto con cariño la celebración que ha hecho pero nosotros esta moción la íbamos a presentar hace un mes y le digo una cosa estaba mirando y aproximadamente sobre el 12 de marzo fue cuando nosotros estuvimos viendo esta incidencia esta era una de las mociones junto con la de la equiparación salarial que traíamos en el pleno pasada por urgencia y que la retiramos porque entendíamos que no podían ir ocho asuntos ocho mociones por vía de urgencia nosotros la hemos presentado porque nos lo han demandado los ciudadanos nos han demandado en este caso el colegio San Ramón además sé y hemos dicho en la propuesta que sabemos que el ayuntamiento ha actuado y al final de la propuesta recogemos para que no se vuelva a repetir el debate que pasó con el don Juan González donde decían uno es el ayuntamiento otro la Junta Andalucía pues miren ustedes la primera administración que se encuentra el ciudadano de los barrios es el ayuntamiento si no es competencia suya pues tendrá que pedírselo a quien lo tenga y por eso para no entrar en el debate porque al final si entramos en ese debate no se habla de la propuesta pues lo que hemos decidido es que el ayuntamiento que tiene su delegación pues si tiene que hacer el ayuntamiento que lo haga si lo cree conveniente y si lo tiene que hacer la Junta Andalucía que se lo reclame la Junta Andalucía es lo único que hemos dicho el resto de centros escolares pues miren ustedes no se han dirigido a nosotros no nos lo han dicho pero este sí este sí nos lo han dicho si el resto de centros nos lo dicen pues también nos sentamos con ellos como lo habéis hecho vosotros en la oposición y como lo hemos hecho nosotros lo estamos haciendo ahora y hombre señor yo le agradezco el consejo de que te dé ese un ruego usted sabemos que usted va para candidato de alcaldía todavía no lo es deje usted que este grupo presente las mociones o los ruegos como crea pertinente porque nosotros respetamos también cuando presentan ustedes mociones por vía de urgencia en bueno en cinco minutos por lo tanto creo que es una moción que es un problema que hay nosotros nos da igual quién lo arregle lo que queremos que se arregle y para eso está el equipo de gobierno para gestionar los problemas de los ciudadanos de los barrios muchas gracias segundo turno de intervención señor Puerte tenéis la palabra sin que sirva de precedente estoy de acuerdo con el señor Gil con lo que ha dicho en esta con lo que ha dicho en esta intervención porque creo que mantiene el mismo tono que le hemos alabado en la que le hemos alabado en la propuesta yo creo que la preocupación tiene que ser evidentemente el arreglo señor Alconchel si usted ya viene con ganas de eso de seguir ese enfrentamiento continuo a la Junta de Andalucía al PSOE etcétera 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 usted la delegación Fantasma acaba de anunciar casi 130.000 euros de obras de mejora en el Virgen de Guadalupe de Palmones y también en el Instituto Sierra Luna en los talleres del Sierra Luna dos obras necesarias dos obras que son competencia de la Junta y que la Junta va a ejecutar pues lo mismo que ha ido haciendo diferentes obras en otros centros del municipio en los últimos años algunos de los cuales usted ha comentado como por ejemplo el patio y la nueva pista deportiva en el colegio de los cortijillos yo no voy a empezar ahora aquí otra vez con la ley barra 5.2010 que dirime las competencias de conservación mantenimiento y vigilancia de los edificios entre uno y otro porque lo he dicho antes porque creo que hay articulado legal suficiente y de sobra como para que entre los técnicos municipales y los técnicos de la delegación territorial se pongan de acuerdo y acuerden que obra le corresponde a cada uno ustedes son los que todavía están gobernando es su trabajo déjense de tanta batalla y hagan el trabajo y reúnanse con la delegación propicien esa reunión con la delegación ese acuerdo con la delegación y sigan intentando hacer las competencias que tiene que tener y que tiene un ayuntamiento según la reforma legal que hay ahora mismo les guste más o les guste menos y vuelvo a decir creo que sacar esto otra vez al debate político entre los diferentes colores etc. no vale absolutamente para nada por eso decía yo que coincidía sin que sirviera de precedente con el señor Gil no vale absolutamente para nada y lo que hay que hacer es procurar que se arregle lo que hace falta y que lo arregle quien tenga que arreglarlo señor Alconchel muchas gracias tiene usted la palabra usted siempre lo arregla el ayuntamiento porque la delegación fantasma no lo arregla esa es la realidad le he puesto varios ejemplos de perder estos meses y no lo mostré a pleno para echarse la cara a usted porque sea del PSOE esa es su delegación si la queja se la hacemos a la institución si no es una cuestión contra el PSOE es contra la fórmula de actuar de esta consejería si le hemos mandado miles de informes si es que da igual lo que le mande si es que ahora ya es una cuestión de prescripción pero es que llevamos tres años diciendo que ustedes han hecho una papa de obra es que yo sinceramente y en eso estoy de acuerdo con el funcionario de la consejería es que se han equivocado en el modelo de gestión de las obras nuevas si a mí me preocupa que hagan obras nuevas porque es que después las tenemos que terminar nosotros como las del colegio bien de Guadupe es que la obra la ha tenido que terminar el ayuntamiento es inconcebible que mire usted usted es responsable del PSOE además es diputado provincial preocupe usted de las planificaciones de obras también puede hacer usted también está la oposición y compruebe que lo que yo digo no le estoy mintiendo lo que no podemos hacer aquí venga fumata blanca porque hoy estamos todos de buen rollito venga que el ayuntamiento pague que es la sensación que tenemos aquí todo el mundo es la sensación que hay no es verdad porque además dice señor Gil los ciudadanos no entienden de competencias pero usted sí usted es concejal y usted no puede venir aquí y decir lo que le dé la gana y que pague el ayuntamiento que es lo que ha causado usted es que el ayuntamiento es la primera eso es lo que ha dicho usted totalmente vamos literalmente los ciudadanos no entienden de competencias pero usted sí entiende de competencias y usted lo que no puede hacer una propuesta que tire a todo el mundo y por eso decían yo no estoy en la feria lo del tiro de pichón porque lo habían dicho antes es una tontería le decía es que usted ha tirado a fallar a quedar bien pero no hay que quedar bien hay que buscar quién es el responsable de cada cosa y que lo ejecute entonces no me parece justo que usted nos quiera decir es que la regla del ayuntamiento es que después no nos lo pagan señor Gil es que después no nos lo van a devolver dinero ¿por qué no lo arregla el que lo ha hecho mal? que eso es lo que habría que reclamar en este pleno si no usted le va a decir no, reclame usted el ayuntamiento que como este paga ya está que después reclamen ¿nos han pagado alguna obra de las obras nuevas que han hecho? no han pagado ninguna eso es lo que estamos intentando decirle y que además que da igual que usted lleve un mes que es que desde que empezó a llover en marzo antes de marzo ya estaban algunos colegios preocupados por el tema de los temporales que además han agravado los edificios que tienen desperfectos si da igual que fuera uno antes o después si la cuestión es ¿por qué ha surgido eso? salvo el colegio San Isidro que es porque ya lleva muchos años 20 años la tela el resto son obras nuevas y alguien se ha preocupado de traer una propuesta reclamar a la consejera que lo pague porque nosotros lo hacemos y no nos lo pagan y pedimos reuniones yo estoy cansada de pedir reuniones a mí no me atiende nadie vino este señor y el hombre poco más que está diciendo que no funcionaba el sistema y que tal y que cual es verdad que hay una duplicidad de competencias que no beneficia a nadie pero esa es la realidad pero por eso nosotros tenemos que decir a todos que sí, que sí, que sí es que sería un sí sentido por muy buena fe que haya si no discutimos que haya buena fe si todo el mundo queremos lo mejor para los niños nosotros los primeros pero que había que ir a dónde hay que ir y en el tema de la cuestión de Pérgola estamos creando una grave comparativa porque si no es competencia del ayuntamiento y se ha llegado a una fórmula ¿qué sentido tiene ahora hacérsela al 100% el ayuntamiento a la Cualidad de San Ramón? es que no es justo no sería justo y estoy diciendo usted puede traer lo que le dé la gana si a mí me da igual lo que trae usted al pleno si eso no es nuestro problema pero lo que le digo es que si usted se hubiese preguntado probablemente hubiésemos puesto de acuerdo y hubiésemos llegado a un consenso pero si usted nos trae a nosotros no a mí a este pleno esta propuesta pues tengo que decirle que me tengo que abstener con datos objetivos no he dicho nada que no sea verdad y se lo puedo demostrar es lo que quiero decirle si me hubiese preguntado oye ¿qué hacemos esto? esto pues le hubiese una propuesta y no tengo ningún problema pero lo que no me puede es usted lo blanco-negro porque es que no puedo decirle que sí estamos siendo generosos y no estamos absteniendo porque entendemos que hay buena voluntad que se haya reunido que hasta ahí nos parece bien pero lo que no puede es compartir lo blanco con lo negro es por eso nada ¿Tiene usted la palabra? Sí, le he hecho actualmente señor Domingo usted no me ha pedido la palabra en ningún momento ¿Tiene la palabra? Si no le importa a usted le vamos a dar la palabra al señor Domingo yo le pido que me la pida con más antelación si es posible gracias ¿Tiene usted la palabra? No, yo lo como estoy escuchando al señor Alconcel sobre el problema de las obras nuevas yo creo y entendiendo que el colegio San Ramón no se recepcionó por ustedes entiendo que cuando se produce la recepción de una obra yo entiendo que debe de estar presente el ayuntamiento con los distintos representantes de las administraciones claro en ese momento es cuando el ayuntamiento se tiene que oponer a la recepción de esa obra si no se hacen las pruebas os voy a contar la anécdota del colegio Juan González hubo cuatro recepciones y yo como alcalde con mi técnico al lado me negaba a recibir ese centro y tuve que venir el secretario de la junta para pedirme por favor que recepcionara el centro bajo bajo la firma de un de un documento donde la delegación de educación se comprometía a corregir todos los defectos que la empresa CINA por cierto había cometido entonces se debe de prestar cuando se realiza una obra nueva prestar atención por parte del ayuntamiento en la recepción de las respectivas obras y si el ayuntamiento dice que no la recepciona no se recepciona y verán ustedes como se van a regalar esas humedades nada más muchas gracias si pero estoy muy bien pero que el problema es que no se está recepcionando ningún colegio es que no se está recepcionando ningún colegio es que cuando usted está hablando desde el año 82 82 83 si pero que no había ninguna recepción en ningún caso una recepción tácita si es que la junta de Andalucía ni siquiera se dirige a los ayuntamientos cuando va a hacer las obras nos enteramos por los medios si es que es una barbaridad lo que está diciendo el señor Conchet si es que ni no recibe la delegada provincial de educación es que es una barbaridad yo no es que no quiero entrar en debate pero que a mí me parece muy bien lo de la recepción del colegio porque hay que ponerlo en marcha y porque el ayuntamiento tiene que prestar unos servicios pero es cuando se hace un nuevo colegio en este caso es una ampliación de un colegio que se está prestando servicios que los que están ampliando son las clases nada más pero bueno continúe la palabra si referente a aclarar al señor Conchet que lea la propuesta y lea los dos últimos reglones si las competencias fueran de las consejerías de educación trasladar el acuerdo de este pleno y exigir la reparación inmediata al órgano competente y no que la haga el ayuntamiento si el ayuntamiento la tiene que hacer que la haga si el ayuntamiento no la tiene que hacer que se lo reclame a quien lo tenga que hacer y mire usted nosotros cuando fue don Juan González el PSOE nos acusaba de que se lo pedíamos a la Junta Andalucía y se lo teníamos que pedir a ustedes ahora que hay que pedir a la Junta Andalucía y que nosotros tenemos que pedir a ustedes que no lo sé que soy concejal que sí sé cuáles son las competencias por eso le he puesto la coletilla al final para que ustedes reclamen a la administración competente si tiene que hacerlo pues que ejecute la obra es lo único que estamos diciendo y señor Conchet si usted dice que no les hacen caso yo no tengo ningún inconveniente en sentar a usted con un parlamentario nuestro y llevar una iniciativa al Parlamento en la Junta Andalucía con respecto a todas las obras que ustedes crean con informes técnicos que son competencias de la Junta Andalucía y no son competencias del Ayuntamiento usted sabe siempre que este grupo siempre está dispuesto a abrir puertas donde nosotros estamos gobernando eso no y creo que a lo mejor a usted le sorprende hoy la actuación porque los tenemos muy bien acostumbrados quizás pero nosotros siempre nosotros siempre estamos y usted sabe perfectamente que este portavoz del Partido Popular cuando ha estado en diputación con el Parlamento con Madrid y con la propia Mancomunidad tiene usted siempre hilo directo para intentar buscar solucionar los problemas yo evidentemente no quiero que lo pague todo el ayuntamiento solamente lo que le pertenece pero yo tengo una reclamación de los vecinos se la ha trasladado a quien a quien gobierna al equipo de gobierno ya traigo una propuesta me da igual si hubiera sido en moción como si es ruego o pregunta me da exactamente igual pero usted yo tengo que hacer mi labor de oposición y si me lo piden los vecinos usted piense siempre que si en la Junta de Andalucía no le hacen caso usted sabe que nosotros no gobernamos tenemos parlamentarios llevamos iniciativa no le quepa usted la menor duda lo hemos hecho con el Centro de Salud con la Unidad de Radiología y lo vamos a seguir haciendo en todas las materias que sean de competencia de de la Junta de Andalucía no tenemos ningún problema pero hombre no me discuto usted porque es que la moción lo dice claro lo dice muy claro es más reconoce incluso hasta que ustedes han actuado cuando se le ha solicitado por parte del colegio con la limpieza de los cascotes porque ha caído porque bueno habéis tomado medidas preventivas que no son las que han solucionado pero bueno por lo menos lo han hecho pero no sé nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de oposición muchas gracias hay segundo turno de intervenciones me imagino ¿este era el segundo ya? ah pues muy mejor bueno modo de aclaración varias cuestiones yo señor señor Gil yo es que creo que usted ha leído su propuesta evidentemente es decir la ha redactado y usted dice exactamente exactamente son palabras suyas dice el grupo municipal ha mantenido con la dirección con la dirección de Lampa del colegio de San Ramón Nonato para conocer necesidades del centro escolar como todos sabemos este centro ha sufrido una impresión recientemente y según nuestros técnicos no se ha finalizado correctamente la obra provocando humedades en el comedor de citado centro es decir si no se ha terminado correctamente la obra quien debe de arreglarlo es quien ha hecho la obra sí no no sí usted está diciendo lo contrario señor Gil es que la demagogia en política no es bueno utilizarla y explico por qué y explico por qué todavía estamos reclamándole a la Junta de Andalucía que nos pague la mejora de los ascensores del Juan González y del colegio de los cortijillos por cierto del colegio de los cortijillos estamos ejecutando es una barbaridad sí usted dice es que es muy demagogo decir los ciudadanos no entienden de quién es la competencia pero hay que hacerlo ya mire usted a nosotros a usted también cuando prometió su cargo se nos obliga a cumplir con la norma y la norma dice que el dinero público que nosotros administramos tiene que ser para las competencias que son propias no es para las impropias y destinar dinero a competencias impropias puede ser una regularidad en su gestión entonces usted nos está pidiendo que arreglemos una cosa que construyamos una cosa y claro se salva cuando dice pero si la competencia es de otro que sea otro que lo haga pero claro usted no ha llevado esta propuesta al Parlamento de Andalucía y le ha dicho en el Parlamento de Andalucía arreglen ustedes las humedades y construyen una pérgola y si la competencia es de otro que lo haga el otro eso no lo han hecho allí lo han traído aquí es que es muy fácil venir al ayuntamiento a pedir pero es muy difícil ir a pedir a la Junta de Andalucía que es quien tiene la gestión de los centros educativos y es quien ha hecho la obra ¿por qué no van ustedes al Parlamento de Andalucía? desde que usted tiene esta propuesta preparada que es ya hace mucho tiempo según usted dos meses ha tenido usted tiempo más que de sobra para ir a los parlamentarios del Partido Popular y decirle por favor presenten ustedes una propuesta en el Pleno del Parlamento de Andalucía para que arreglen las humedades del San Ramón y que además de una obra que ha ejecutado la Junta de Andalucía y además que construye una pérgola en el San Ramón sin embargo no lo han hecho mucho más fácil venir al Ayuntamiento claro que sí somos la administración más cercana eso es lo que entiende el ciudadano pero es lo mismo que nos ocurre en todos los sentidos siempre nos ocurre igual hay un problema otro ejemplo los muros del Colegio Luis de Madrid estamos cansados y lo digo de corazón estamos cansados desde la Delegación de Educación y desde la Delegación de Urbanismo de mandar requerimientos a la Junta de Andalucía para que arreglen los muros nos han hecho caso solo en la fachada la Junta de Andalucía ha cambiado los muros exteriores solo en la fachada el resto perimetral de la Delegación no se ha tocado ustedes que saben este problema no han llevado nada al Parlamento de Andalucía y nosotros hacemos nuestro trabajo institucional a mí lo que me parece una falta de respeto absoluta a esta corporación y lo digo absoluta es que ustedes digan pues nosotros les conseguimos las reuniones ese sectarismo político es una barbaridad lo digo con todas las letras barbaridad cuando no se puede utilizar los cargos públicos en beneficio de su partido político y digo y digo por qué en este pueblo el delegado de Educación entonces no vino a decirnos que no se podía construir un colegio y fue la sede del PSOE a decirlo eso es una barbaridad porque no vino a quien el pueblo ha decidido que sea el alcalde y el concejal de Educación a decirlo pero para eso no viene y hombre decir que no es la administración la administración fantasma como ha dicho la delegación fantasma aquí sigue sin dar soluciones a nuestro problema y seguimos con espacios ocupados de uso común en los colegios seguimos con sobredimensión o sobremasificación de aulas seguimos con colegios que tienen una línea o dos líneas aprobadas y que están duplicadas o incluso cuatroplicadas en algunos casos que ya están cuatro líneas en colegios de una línea en determinadas clases esas barbaridades siguen existiendo en los barrios no se construye un colegio ni un instituto o el colegio del año 86 ¿nos hace falta un nuevo colegio en los barrios? sí ¿se está haciendo? no y para nosotros la delegación falta más porque nos da resultado y bueno evidentemente está ahí yo voy a hacer una reflexión quizás a ustedes no les interese porque claro están en otros debates como digo mucho más fácil traer al pleno del ayuntamiento de los barrios arreglen ustedes esto y si no que lo haga la Junta en vez de ir al Parlamento Andalucía y decirle al Parlamento Andalucía señores parlamentarios piden ustedes esto y si no que lo haga el ayuntamiento eso no lo han hecho esa parte se les ha olvidado pero yo les invito una cosa que reflexionen si realmente el mantenimiento de la vigilancia y la limpieza y la conservación de los centros educativos municipales es justo que lo hagan los ayuntamientos los de los institutos los de los institutos los hace la Junta Andalucía los de los colegios los hace el ayuntamiento ¿han escuchado ustedes quejarse a alguien de la gestión del servicio de mantenimiento conservación limpieza y vigilancia de los centros de enseñanza secundaria? ninguno no han escuchado ustedes de nadie quejarse de eso sin embargo de aquí sí porque lo hace el ayuntamiento y les garantizo que hay deficiencias yo soy padre también tengo alumnos en centros educativos de enseñanza secundaria y muchas deficiencias en vigilancia en limpieza y en conservación ni se imaginan pero ustedes no han ido a esos centros educativos de enseñanza secundaria a decir cuáles son los problemas que hay y exigir a la Junta Andalucía que invierta en ese centro educativo es muy fácil venir al ayuntamiento y darle a nosotros cera es muy fácil pero claro al fin y al cabo nos preocupa tanto la educación de nuestros hijos que solo nos preocupamos de decírselo a los concejales del equipo de gobierno y al alcalde a los parlamentarios donde está la voluntad y de hecho está la competencia en este caso ahí no se va pero bueno vamos a someter a votación la propuesta del punto creo que es cuarto de orden del día moción del grupo municipio popular para construcción de pérgoles y arreglo de humedades en el colegio de San Ramón No Nacho votos a favor de la propuesta votos en contra abstenciones se aprueba la propuesta con 11 votos a favor y 10 abstenciones siguiente punto del día punto quinto moción del grupo municipal socialista para la apertura de uso público en horario lectivo de las instalaciones deportivas en las centros escolares tiene usted la palabra para el partido socialista desde el suelo de los barrios siempre hemos mantenido que fomentar y facilitar la actividad deportiva entre la ciudadanía debe ser una obligación de un ayuntamiento que vele por el bienestar de sus vecinos y vecinas para ello es fundamental que la administración local trabaje por el desarrollo y mantenimiento de diferentes espacios deportivos públicos y que facilite su acceso a los usuarios de manera que se pueda realizar de forma continua y segura una práctica física saludable que sirve además para promover la interacción y convivencia entre vecinos de cualquier edad bajo esta premisa durante los años de gestión de los gobiernos socialistas en los barrios se edificó una red de instalaciones deportivas públicas por todo el término municipal algunas de ellas como los polideportivos pabellones cubiertos o campos de fútbol estaban abiertos al uso de los clubes federados con peticiones vecinales pero también al uso particular de vecinos que podían alquilarlas por hora durante la semana con un coste muy económico sin embargo desde que el partido andalucista entró a gobernar este municipio abandonó la gestión de esta red de instalaciones deportivas públicas dejando algunas cerradas al público o quitando el personal municipal que las cuidaba y gestionaba durante los fines de semana para trasladar esa responsabilidad a manos privadas o ajenas al ayuntamiento esto ha provocado que sin personal municipal que las cuidas y gestiones los vecinos y vecinas de los barrios ya no puedan utilizar libremente la mayoría de las instalaciones municipales de su pueblo por lo que la falta de oferta de horas para la práctica deportiva en estos espacios públicos es absoluta en algunos casos ante tal situación en la que un grupo de vecinos o vecinas de cualquier edad sufren todo tipo de impedimentos para poder solicitar el uso de estas instalaciones como siempre se ha hecho desde el grupo socialista entendemos que el ayuntamiento si insiste en este tipo de gestión debe al menos garantizar una alternativa viable y segura para la práctica libre del deporte entre los vecinos para ello y especialmente en las zonas más alejadas de instalaciones deportivas o en las que aún cuentan con las mismas cerradas al público los socialistas proponemos que se permita la utilización de los espacios deportivos de los centros educativos en horas y días no lectivos siempre de acuerdo con la delegación territorial de educación de la Junta de Andalucía y evidentemente con las respectivas direcciones y comunidad educativa de cada centro escolar con ese fin nos referimos a la propia legislación andaluza en la ley 17 barra 2007 de 10 de diciembre en cuyo artículo 174 prevé la posibilidad de que la administración educativa y las administraciones locales podrán establecer mecanismos de colaboración entre otros para la utilización de las instalaciones de los centros educativos fuera del horario escolar a través de la suscripción de los correspondientes convenios en los que se establecerán las condiciones generales que articulen dicha cooperación pudiendo establecer entre las partes los días y horarios que crean más idóneos para la realización de estas actividades con esta propuesta los socialistas entendemos que se puede dar una alternativa viable a las demandas vecinales que piden la habilitación de zonas deportivas en nuestro municipio sin ningún sobrecoste de importancia para las arcas municipales por todo lo expuesto desde el grupo municipal socialista elevamos al pleno de esta corporación la siguiente propuesta de acuerdo instar al ayuntamiento de los barrios a estudiar en cada caso y con cada centro la posibilidad de abrir el uso de estas instalaciones deportivas al público en horas y fechas no lectivas en segundo lugar instar al ayuntamiento de los barrios a firmar evidentemente los convenios necesarios tanto con la delegación territorial de educación como con la dirección de los centros educativos que competan intervenciones en este punto señor Castillo tiene usted la palabra sí desde nuestro grupo vamos a votar a favor es cierto también que nosotros hemos lanzado varias veces algunas preguntas en esta línea por lo cual es una línea que viene en coherencia con lo que también nosotros hemos defendido entendemos de que hay determinados centros escolares de primaria infantil que tienen una serie de infraestructuras deportivas que en numerosas vacaciones son usadas de manera irregular por los jóvenes del municipio y no tan jóvenes y entendemos que todo lo que sea pues reglamentar y facilitar y dar más seguridad a los usuarios de dichas instalaciones pues positivo ya que tenemos estas instalaciones deportivas en muchos casos desaprovechadas fuera del horario electivo no estaría de más desde que por parte del ayuntamiento pues se pusieran todas las herramientas y se pusieran en marcha estos convenios que permitieran pues el uso efectivo de las mismas por parte de los usuarios por esos motivos nosotros vamos a votar a favor de la propuesta señorito dice la palabra si nosotros vamos a a votar a favor de la propuesta entendemos que es una apertura para más instalaciones deportivas que pueden utilizar los vecinos y vecinas del municipio y entendemos que es bueno que es bueno y vamos a votarla a favor decirle al señor Romero con respecto a la intervención anterior que nos manejaba y le echamos en este punto y obviamente no tiene usted la palabra si le hablaba del punto anterior decirle solamente que presentamos primero la iniciativa de aquí luego vamos a diputación luego vamos al parlamento y vamos a Madrid si necesitamos no tiene usted la palabra para hablar del punto anterior tiene usted la palabra señora Romero buenas tardes bueno en primer lugar quiero comentar varias cuestiones porque la verdad que lo que es la propuesta y el fondo de la cuestión es bastante interesante como no puede de otra manera pues nosotros la apoyamos la defendemos pero hasta un cierto límite porque esto ya está inventado aquí hay una norma una ley con una orden y un decreto del 2017 que regula ese tipo de convenio yo tengo una pregunta porque si leo la propuesta no sé si hace referencia a entidades tal y como muestra la ley o al uso público general me gustaría que antes de mi intervención me aclarara ese pequeño concepto pues señor por lo que tiene usted la palabra pues tanto a entidades como también al uso público como pista pública para el uso para usuarios bien pues entonces como nosotros señora Novato tiene usted la palabra gracias bueno la norma en primer lugar estamos totalmente de acuerdo como he dicho en el fondo de la cuestión lo que pasa que si es cierto que ya hay una ley hay un convenio y hay una orden y un decreto que regula exhaustivamente cómo se tiene que llevar a cabo este procedimiento y también nos encontramos con limitaciones como ya hemos estudiado como todos sabemos el uso de la gestión de las instalaciones de la Junta de Andalucía y ellos tienen la potestad y son los que tienen que autorizar el uso en horario tanto electivo como no electivo de las diferentes actividades que se puedan proponer desde la delegación de deporte los convenios ya se estaban llevando a cabo con anterioridad y desde la delegación de educación conforme a esta norma los diferentes colectivos que se han acercado para hablar con nosotros y nos han pedido por ejemplo en esta semana concretamente fue hace unos 15-20 días el club baloncesto de la Montera nos dijo mira estamos interesados en utilizar el pabellón del centro de los cortijillos porque tenían las canaches en fin ellos han captado un grupo de jóvenes entonces nosotros hemos conveniado con la Junta de Andalucía para que a partir de septiembre con su aprobación ellos puedan hacer uso de esa instalación si bien dentro de de la ley y del decreto no te permite el uso abierto y público de las instalaciones deportivas te exigen una memoria que incluso hay que añadir el sexo de los niños la edad de los menores la modalidad deportiva las personas responsables de la actividad que se vaya a desarrollar dentro del perímetro de las instalaciones es decir que está bastante regular por parte de la consejería y por parte de la administración aún así nosotros hemos pedido una reunión por parte de la delegada una reunión para ver si había alguna vía alguna alternativa paralela porque nos ha remitido directamente a la ley y nos ha dicho que no leamos el decreto y que lo que no tiene cabida dentro del decreto no lo podemos ejecutar entonces por un lado dentro de cualquier entidad cualquier asociación cualquier persona del municipio que quiera hacer uso público de esas instalaciones nosotros lo vamos a a realizar el procedimiento lo atenderemos lo asesoraremos e incluso lo estamos realizando con colaboración entre deportes y educación pero todo lo que es uso público como tal como apertura de puerta no está dentro de esta ley entonces entendemos que no se puede que no es viable de ahí a que no tengamos muy claro muy bien pues como muy aloca gracias bueno en primer lugar señora Lobato supongo que se referiría a la pista del colegio porque el pabellón es municipal el pabellón no es del colegio el pabellón es municipal el pabellón de cortijillos está dentro del recinto deportivo de los cortijillos y es municipal sí pero el pabellón es que es municipal señor Lobato no tiene no tiene por qué el pabellón el pabellón es municipal de hecho el pabellón es previo no entre en debate por favor señora Lobato hagas esto su exposición y por favor no se dirija personalmente y hacerle lo que tenga que aclararse en la cara si continúa por favor como digo el pabellón de hecho es previo a la ampliación del patio con la pista como le digo señora Lobato no estamos hablando de actividades concretas para entidades estamos hablando de ese posible uso algo que ya se hace y desde hace tiempo en otras localidades se hace en otros municipios y se hace conveniando mediante como digo esa ley 17 barra 2007 pedimos que estudien todas las posibilidades de hecho es lo que pedimos instar al ayuntamiento a estudiar en cada caso y con cada centro estamos obligando a que hagan precisamente esa labor de estudiar y se exercioren verdaderamente de lo que ustedes están diciendo porque estamos teniendo un criterio muy diferente y espero y espero sinceramente por el bien de los vecinos y vecinas de diferentes zonas del término municipal de los barrios donde no tienen ahora mismo ninguna instalación deportiva ni siquiera ya no para utilizarla libremente ni siquiera para alquilarla como tenían antes espero por el bien de todos esos vecinos que el criterio que sea veraz sea el nuestro para que el ayuntamiento pueda disponer este tipo de instalaciones para ellos porque como digo es una auténtica pena como digo que haya vecinos y vecinas que hayan perdido la posibilidad de practicar ese deporte ese deporte libre se ha conseguido solventar aquí en los barrios se ha conseguido solventar aquí en los barrios los deportistas que acudían al centro Juan González abriendo la pista que está enfrente la pista que está en el San Rafael que seguimos insistiendo también en que tenga un horario más un horario más abierto para poder disfrutarlo los siete días por semana y esperemos también que esta iniciativa que estamos trayendo nosotros se pueda llevar a cabo muchas gracias segundo turno de intervenciones tiene usted la palabra simplemente eso esperar que nos contesten por parte de la de la delegación de educación a que nos reunamos y que nos den una respuesta para ver cómo se puede llevar a cabo nosotros no nos cerramos ningún tipo de puerta ni ningún tipo de propuesta pero sí como pincelada es que nos ha gustado lo del abandono de la gestión de la red de instalaciones tenemos que recordarle que el Partido Socialista está gobernando durante muchísimos años este ayuntamiento y que este tipo de propuesta también lo podéis ver hecho vosotros teniendo también la facilidad como estábamos debatiendo anteriormente de que esta vez gobernando en la Junta de Andalucía también y hombre es que la palabra abandono la verdad que es muy fea abandono también era cuando yo bueno cuando yo como vecina o cualquier vecino de nuestro municipio intentábamos jugar al pádel y no podíamos porque estaban todas las pistas ocupadas gracias sí hay más intervenciones tiene usted la palabra señora Lobato es que cuando gobernaba el Partido Socialista había más instalaciones puestas a disposición de los vecinos todas ¿no? señora Lobato ¿dónde pueden jugar ahora mismo al fútbol sala los vecinos de los cortijillos? y antes tenían una pista en la que podían jugar ¿dónde pueden jugar al fútbol sala los vecinos de Palmones ahora mismo? y además los vecinos y vecinas que disfrutaban del fútbol sala y del baloncesto fuera de la competición de las ligas municipales etcétera etcétera podían ir al pabellón San Rafael podían ir al pabellón Samuel Aguilar y en las horas que quedaban disponibles poder alquilarlo eso ahora ya no lo hacen y no lo hacen tampoco con el ayuntamiento lo están haciendo con un agente externo y eso se llama abandonar la gestión tener lugares cerrados que antes estaban abiertos al público y que los que siguen abiertos no tengan la misma cantidad de horas abiertas que antes y además las esté llevando un agente externo al ayuntamiento se llama que el ayuntamiento ha abandonado la gestión y eso es lo que han hecho bueno hoy tengo que aclarar muchas cosas no, ya no hay intervenciones y claro hay cosas que que es increíble la capacidad que tenemos todos de tener la memoria muy corta dejar el límite en muy pocos años y querer echarle la culpa a todos los que están gobernando actualmente y sobre todo viniendo del Partido Socialista porque lo digo sinceramente yo me quedo alucinado yo afortunadamente todavía tengo algo de memoria y recuerdo muchas cosas que han pasado en este ayuntamiento hoy he intentado de no ver alguna de todas formas hay una cuestión sobre este punto también evidentemente y que en su exposición de motivo dice que tener las pichas deportivas de la consejería de la Delegación de Educación que son propiedad municipal pero que la gestiona la Junta de Andalucía ¿verdad? no tiene sobrecoste ninguno quien las abre quien las cierra quien las limpia quien las mantiene es decir eso tiene un coche y a mayor uso también tendría otro coche y sobre todo con las dificultades que tiene este ayuntamiento sobre todo cuando cuando tenemos que prestar estos servicios en fines de semana que es un gran problema también determinado y evidentemente no estoy de acuerdo en que sea coste cero prestar este servicio si se llega al caso que se presta como me ha dicho el señor Albato se va a estudiar si se puede conveniar y se estudiará pero bueno vamos a solicitar los convenios le pido señor Albato que solicite usted la Delegación de Educación a través de la Ley de Transparencia que evidentemente también nos asiste como ayuntamiento que nos dé copia de todos los convenios que se han realizado entre la Delegación de Educación y los ayuntamientos de la provincia de Cádiz para el uso indiscriminado y público de las instalaciones deportivas de los centros educativos de esos dos ayuntamientos a ver eso que dice el señor Puerto que se ha hecho en otros ayuntamientos que es lo que se ha hecho nosotros lo estudiamos y vemos las viabilidades que se llevan a cabo espero que existan esos convenios digo que espero que existan esos convenios porque bajo nuestro punto de vista creemos que creemos que los convenios solo se pueden hacer según lo que dice la ley que no es lo que nos estamos inventando solo con aquellas entidades a grupos o sobre todo asociaciones que estén constituidas como tal pero bueno ya eso lo estudiaremos y demás y otra cuestión yo no estoy de acuerdo en que antes hubiera más instalaciones que ahora y digo sinceramente porque la piscina de verano por ejemplo se cerró estando gobernando todavía el Partido Socialista señor Puerto no tiene usted la palabra y le advierto por primera vez le advierto que no tiene usted la palabra y le he abierto por primera vez según sabe usted el reglamento que ha sido de oficina la tercera tengo que invitarse a la donación de plena y no tengo ningún interés en que usted se vaya también se lo digo la piscina de verano la piscina de verano se cerró con el Partido Socialista las cartas de Ocio Sur diciendo que no habría la piscina de verano al delegado de deportes del Partido Socialista del año 2011 eran de enero y ahí están las cartas las ponentes de noche a su disposición y ya la decisión de Ocio Sur de cerrar la piscina estaba tomada con el Partido Socialista y no hizo absolutamente nada en esos seis meses para obligarle a que abriera la piscina nosotros tomamos posición el 11 de junio del 2011 imagínense usted cómo estaba este ayuntamiento sin nominar a los trabajadores la ruina que teníamos encima sin pagar absolutamente nada proveedores que se debían de los años 90 y obviamente no pudimos hacer nada que después se demostró que la gestión de Ocio Sur pues evidentemente era mala e incluso tuvimos que secuestrar la cesión la concesión ya lo podría haber hecho el Partido Socialista cuando advirtió de que no iba a abrir la piscina en el verano de 2011 lo podría haber hecho y sin embargo no lo hizo otra de las circunstancias que evidentemente son importantes hemos creado nuevas pistas de petanca en los barrios que también es deporte también hemos puesto la pista deportiva de los cortijillos que no existía anteriormente la pista de baloncesto que está allí quiero recordar también la pista de Puente Romano que tampoco existía bueno estaba en un estado deplorable no se podía utilizar o también la pista del skate de los patines que también está que no existía anteriormente y que ahora existe o también la calistenia que se han puesto se han puesto aparatos en el parque Betis es decir la memoria selectiva o la amnesia selectiva que queremos utilizar es muy importante y hombre decir que nosotros hemos abandonado a la elección deportiva cuando actualmente en los barrios hay más de 300 niños jugando al fútbol más de 100 niños jugando al baloncesto en palmones creo que son 80 niños los que hay y en los cortijillos también hay 100 niños jugando al fútbol es decir me parece una barbaridad decir eso cuando el deporte de base siempre hacía una apuesta de este equipo de gobierno y lo hemos llevado a cabo y hombre abandonar la gestión era lo que ustedes hacían con la Fundación Municipal de Deporte y le pido que pida usted que tenga que pida usted las cuentas de la Fundación Municipal de Deporte que la tuvimos que liquidar donde no había ni un monitor dado de alta se cobraba en vez y muchísimas cosas más que podíamos decirle barbaridades administrativas que hacía una Fundación Municipal de Deporte en un ayuntamiento que una institución pública o sea que si vamos a hablar de abandonar la gestión vaya desastre de gestión que tenían ustedes con la Fundación Municipal de Deporte que la tuvimos que liquidar porque era imposible gestionar eso que por cierto todavía se le debe a alguno de esos monitores que ustedes no tenían dado de alta todavía se le debe dinero de la gestión suya que le cobraban a los padres de los niños los meses para jugar al fútbol y después los monitores no cobraban claro han venido a pedir que se les pague y no se les puede pagar ¿por qué? porque es que no hay nada que reconozca esa deuda no hay ni un solo documento de la Fundación Municipal de Deporte que reconozca esa deuda abandonar la gestión vaya barbaridad lo que ustedes hacían que ahora hay convenios con entidades y clubes deportivos y ¿cuál es el problema? son entidades sociales del pueblo que hacen una labor importantísima porque los niños están practicando deporte y en el plan de salud precisamente es lo que nos recomiendan que el deporte y el fomento del deporte es una práctica habitual y eso se está haciendo constantemente y es verdad que todo nosotros lo que decimos es que vamos a tenernos con esta propuesta porque vamos a hablar con la Junta de Andalucía ya les diremos cuáles son los obstáculos que ya la delega ha dicho que nos remitimos a la norma que ustedes también podrían haber dicho anteriormente pero evidentemente si hay un colectivo social del pueblo que tiene interés en venir al ayuntamiento y que tenga interés en poder optar a una instalación de un centro educativo nosotros le ayudamos y hacemos la gestión es más si no recuerdo mal y corrige mucho el señor Albatas si me equivoco había un club el club de tenis de mesa estaba en el pabellón del instituto Carlos Cano y ha tenido que dejarlo porque ha cambiado la norma y le hemos tenido que ceder instalaciones municipales para que pueda seguir haciendo su servicio ¿es cierto o no es cierto? vale, muy bien es que a ver si aquí la demagogia que seguimos practicando desde la oposición pues la aclaramos y lo dejamos bastante claro porque no puede ser que siempre tengan ustedes la razón evidentemente nosotros tampoco está claro que somos humanos cometemos errores y en este caso creo que no vamos a meter la propuesta a votación del punto quinto orden del día moción del grupo municipal socialista para apertura del uso público en horario no lectivo de la instalación deportiva de la acción tres clave votos a favor de la propuesta votos en contra abstenciones se aprueba la propuesta conoce votos a favor y de abstenciones que se aprueba la propuesta a la acción y de abstención